Voy a subir aquí, a ver que te de... ¡Ay, güey! No se lo crean. Vamos acá, vean. A ver, de sí lloro, venga. Creo que es un buen tiro al punto, para que vuelvan más rápido. Osnúmenes en el centro al área. Eliminemos a todos en la zona. Dale, solo hay una arriba, bronquete, joder. Tengo una arriba. ¡A la madre, güey! Sí, sí, sí. Ah, pues tiraron loras, viejo. Ese morrillo, no anda bien a buscar. ¡Ah, hay gancho, hay gancho también! ¡Simon! Voy a subir aquí, a ver que te de... ¡Ay, güey! No, qué bueno que se murió. Voy, viejo. Ya, bro, este ya. El que estaba por ahí ya, viejo. A la madre, bro, no me hizo pedazos, eh, machín. La verdad no sé qué pasó. Es buenillo, eh. Es buenillo, eh. Sí, bro. Son los únicos buenos de la partilla, yo siento, bro. Ah, qué mala suerte, bro. Tal vez desde aquí pueda darles un calo más mamalón. Ya está, ver, que la verdad no se setups. El que estáis. A ver. Lo que estáis. Tengo que ir. Si quieren, si quieren váyanse. Es que yo aquí tomo una muy buena posición, viejo. Quédense arriba, bro, de prisión, yo digo. Hay uno por ahí. Vete, qué pedi con esto, bro. No, viejo. Consola, bro, ahora no hago ni madres con esta cosa, bro. Tranquil, voy con todo, bro, venga. Voy a lanzarme ya. Oh, oh. Voy a rotarle más ching, eh. Ya rota, ya rota. Que podría rotar más, creo, pero... Ay, ya no pedo. Objetivo identificado. Tengo movimiento. Miren eso. Objetivo identificado. Tengo movimiento. Punto de destino marcado. Voy. Vente si puedes, me te agarré conmigo, eh. Dale, 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 dale. Voy a subir, bro. El top es muy, muy poderoso aquí en esta madre. Tengo un gasecillo, bro, así que no hay pedo. Punto de destino marcado. Sí, lo vi, sí, lo vi. Sí, lo vi, sí, lo vi. Coordenadas marcadas. Estás aproximándose. Zona segura reubicada. El gas se está aproximando. Es guambito. Ya lo vi, ya lo vi. Let's go. Quiero ver esas Js en el chat. Es guambito. Es guambito. ¡Gracias!